Nos vamos a la vía La Calera, donde se congregan hoy cientos de ciclistas que lamentan que a diario sean atropellados o robados. Tatiana Gordillo nos cuenta mucho más acerca de los viciusuarios que están pidiéndole a las autoridades algo. ¿Qué es, Tatiana? Así es, Juan Diego, televidentes, buenos días. Pues mire, fueron ríos de ciclistas los que hoy llegaron hasta aquí, hasta la entrada de La Calera, todo por la muerte de Gerardo. Un joven que murió atropellado por un vehículo en esta semana. Los ciclistas se congregaron desde muy temprano e iniciaron la subida, que popularmente se denomina Patios. Parece ser que los ciclistas están desprotegidos y por eso fueron más de mil los que se reunieron aquí a manifestarse hoy. Buenos días. ¿Ustedes por qué llegaron hasta aquí? ¿Cómo iniciaron la subida? ¿Cuántos ciclistas hay en este momento acá? Buenos días. Alrededor de 1.500 ciclistas estamos protestando para concientizar a los conductores de vehículos, a los ciclistas y a los peatones, que la bicicleta es el medio de transporte más frágil. Lo que va corrido del año, en el país van más de 300 ciclistas muertos. Esta ruta de La Calera es muy peligrosa debido al flujo de camiones, volquetas, tráfico pesado, donde se pueden generar ocasionalmente accidentes y muertos. Desafortunadamente en Colombia no se respeta la medida internacional de 1.50 entre el vehículo y el ciclista y eso hace que tengamos accidentes y muertos. Muchas gracias. También en este momento está aquí la mamá de Gerardo, que hace presencia aquí en este lugar. Buenos días, doña Fanny. Doña Fanny, específicamente usted hoy viene a hacerle un homenaje a su hijo, pero usted, ¿qué ve de la problemática de los ciclistas? Su hijo, que era un ciclista aficionado. No, mira, yo solamente hago un llamado a las autoridades, que es imposible que aquí en una vía tan angosta y con unas condiciones tan básicas, esté transitando tanto carro pesado, tanto automóvil, motos y bicicleta simultáneamente. Esto merece un análisis y merece revisar muy bien las condiciones de esa vía. Como mínimo debe hacerse una vía alterna para ir a la calera de unas condiciones muchísimo mejores o una ampliación de la que actualmente está. Mientras tanto, las autoridades deben tomar medidas sumamente drásticas como prohibir la subida de los ciclistas a la calera, ya que corren mucho peligro. Muchas gracias, doña Fanny. Pues este es el llamado de una madre que acaba de perder a su hijo en medio de un accidente de tránsito. Pero hoy los ciclistas no solamente se ven en peligro por ser atropellados, también por ser robados. Nosotros hablamos con dos víctimas de un señor que parece ser el peor ladrón de bicicleta, así que los tiene azotados aquí en esta zona de la calera. Nos robó la bicicleta y lo acabamos de coger subiendo patios. En este video quedó registrada la más reciente captura de este hombre, señalado por sus víctimas de ser el más despiadado ladrón de bicicletas del norte de Bogotá. Fue grabado por un ciclista minutos después de ser atracado con arma blanca en la vía La Calera. Me salen tres atracadores, uno con un cuchillo de cocina, de carne, cuchillo letal, pudo haberme matado este señor. Y al ver yo ese cuchillo y los otros dos personajes, yo tiro la bicicleta a la mitad de la calle, ellos me persiguen con el cuchillo. Este otro viciusuario también denuncia que le fue robada su bicicleta por el mismo hombre. Tres tipos, uno me agarró, no lo vi, y pues cuando me caí ya tenía los tres encima con cuchillos los tres. Pero lo grave es que pocas horas después de haber sido denunciado y capturado quedó libre. Después de una extenuante jornada de denuncia en la Fiscalía Palo Quemado, casi hasta las cinco y media de la mañana, me entero que el señor que me atracó quedó libre y continúo haciendo de las suyas. Los ciclistas ahora no solo temen pedalear y salir heridos en medio de un accidente de tránsito, también temen por sus vidas expuestas a manos de los delincuentes. Muy triste porque obviamente se supone que uno quiere mover en bicicleta, hacer ejercicio, ayudar con la movilidad, y no se puede, no hay garantías. El video de este presunto atracador se volvió viral en las redes sociales, y cada día aparecen nuevas víctimas que lo reconocen como el ladrón de sus bicicletas. Todos ellos hoy se hacen la misma pregunta, ¿por qué sigue libre? Y es que según el informe, el más reciente informe del programa Bogotá, ¿cómo vamos? Cada día se roban alrededor de cinco bicicletas, y esto no solo hace que sea una pérdida enorme para los ciclistas en la ciudad, sino también que expongan su vida, ya que son atacados muchas veces a mano armada. También en accidentes de tránsito el último año han muerto alrededor de 200 ciclistas, y esa es la preocupación en la ciudad. Nosotros vamos a seguir acompañando en el recorrido que van a hacer los ciclistas de aquí hasta La Calera, y en el homenaje que hoy le están haciendo a Gerardo, su familia, y sus compañeros ciclistas que hoy lamentan profundamente la muerte de un ciclista más en Bogotá. Tatiana, gracias. Respeto por los ciclistas. Alguien los espera a todos en casa. 6.36 de la mañana hay preocupación frente al incremento de accidentes de tránsito que involucran precisamente a viciusuarios en todo el país. En promedio cada 23 horas un ciclista pierde la vida en las calles de Colombia. ¿Qué está pasando? Salimos a las calles a tomar el pulso al tema, y Angie Camacho nos cuenta qué encontró. Son las 6 y 3 minutos de la tarde, primera hora pico en Bogotá. Estamos en la calle 80 con carrera 73, y salimos precisamente para mirar cuál es el comportamiento de los ciclistas. Los ciclistas y más ciclistas. Los hay prudentes, arriesgados, otros que quizás se consideren intrépidos. Y es que Bogotá es una ciudad para pedalear. No en vano tiene uno de los circuitos de ciclorruta más extensos de América Latina, con 476 kilómetros. Pero en materia de seguridad vial que tanto protegen sus vidas, observen a este ciclista que va con un pequeño a bordo. Tiene a escasos centímetros la ciclorruta, pero prefiere transitar por la vía de los carros. Otros, por ejemplo, llevan cargas sobredimensionadas. Otros, no porta los elementos de protección como casco y chaleco reflectivo. ¿Por qué? Vivo acá cerca, entonces no me demoro mucho en el trayecto. ¿Pero crees que es una irresponsabilidad? Sí, claro, es irresponsabilidad. No tengo chaleco, y el casco se le dañó la cintilla. No coge bien. ¿Cree que es imprudente? De pronto un poquito. Ah, pero ellos no son los únicos a los que captamos cometiendo imprudencias. Hay conductores que no ceden el paso y hasta tratan de avanzar sus vehículos con tal de tener la prioridad. Minutos más tarde, fíjense, ¿qué tal si este taxi decide orillarse bruscamente? ¿Qué pasaría con el viciusuario? Otros ciclistas van por la mitad de la avenida, esquivando buses y camiones. En la vía las imprudencias están a la orden del día y provienen de todos los actores que la componen. Vehículos, ciclas, todos. ¿Por qué? Porque no esperamos un par y que nos den una vía. Ellos están sobre la avenida, ellos no respetan la ciclorruta. Eso es 50 y 50, pero más del ciclista. ¿Por qué? Porque nunca para, sino pasa de largo. Por ejemplo, por decir, aquí, si tú miras aquí, no utilizan la ciclorruta, sino van por la vía de los carros. Y si tú les dices algo, yo me gano el madrazo. En Bogotá se hacen en promedio 900 mil viajes diarios en bicicleta y se espera que para finales de este año se construyan 20 kilómetros más de ciclorrutas. El 90% de los ciclistas que perdieron la vida en las vías del país este año fueron hombres con rangos de edad entre los 20 y los 49 años de edad. Angie Camacho, Noticias Caracol. 6.39 minutos. Angie, y es que escuchen esta cifra que la da la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el país. Dice que en el 2016 murieron en las vías atropellados, la mayoría de ellos, 379 ciclistas, algo así como uno cada 23 horas. Y este año, con cifras, hasta el 31 de julio han muerto aproximadamente 169 ciclistas, según las cifras que da este mismo organismo. Y es que Julián Ríos está en la ciclorruta de Patio Bonito, en el sur de Bogotá, preguntándole a los viciusuarios cuál es su percepción frente a los accidentes que ocurren a diario y sobre la inseguridad por el tema de los robos, que también los aqueja. Julián, ¿qué dicen? ¿Qué dice la comunidad en ese sector? Santiago, pues este es uno de los puntos más críticos del sur de Bogotá y donde se moviliza muchísima gente en bicicleta. Todos salen a trabajar. Hemos visto que hay mucha desorganización, la mayoría se pasan en semáforos en rojo, pero la mayoría también no usa el casco protector. Ellos dicen que en estos puntos hay muchísima y muchísima inseguridad y dicen que también se presentan bastantes accidentes por parte del tránsito. Estamos aquí con una de las personas que diariamente sale a trabajar. Muy buenos días. Ustedes calculan en cerca de 50 mil personas entre las 4 y media y 7 de la mañana que se movilizan. ¿Todos vienen de qué sectores? Vienen de Ciudad Roma, de Soacha, de Bosa, aquí mismo de Patio Bonito. La cantidad de gente que se moviliza por este sector es tremendo. La inseguridad es tremenda, mucho robo, policía muy poco se ve. Entonces, sí, eso es frecuente robo de bicicletas, atracos. Y en realidad la cuestión de este sector es bravo porque como se pueden dar cuenta, en dos minutos que se haga este paro en este semáforo son cualquier 100, 150 ciclistas. Y hay también mucho accidente de tránsito. Aquí hemos visto que se cruzan mucho los ciclistas y también con los carros es peligroso. Desde luego, sí, hace falta como los mismos policías de tránsito que en la realidad no permanecen por acá y aquí los mismos compañeros en bicicleta nos estrellamos. A veces hasta nos damos en la jeta porque sinceramente no, no. Pero traten de no darse en la jeta y comuniquen, hablen y todo eso. Vamos a hablar con otra persona. Aquí muchas gracias, siga su camino muy gentil. Señor, muy buenos días. ¿Dónde está su casco? Hemos visto que mucha gente por acá, son muy poquitos los que van con casco. Miren sus dos compañeros, su casco. Sí, 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 es verdad, es una medida de protección. Escuchémoslo, ¿usted lleva su casco? Sí, señor, yo manejo, siempre voy con mi casco, con mis guantes porque eso es una medida de protección, es algo que nos protege en caso de una caída. ¿En caso de una caída tiene algún percance usted? Sí, claro, he tenido caídas, claro que sí. Mira, ha cambiado el semáforo, bien puede, siga con cuidado ahí el paso. Cerca de 50 mil ciclistas, calculan ellos, hacia el norte, hacia el sur, vienen de Bosa, San Mateo, de todos los rincones aquí del sur de Bogotá, Casa Blanca, todo este sector del Tintal. Y todos, la mayoría hemos visto que hay desorganización por esta ciclorruta que ustedes están observando. También se mueven incluso carretas, se mueven bicitaxis, se mueven motos eléctricas. No hemos visto un policía de tránsito que pueda, digamos, dar vía para los carros y tampoco hemos visto a nadie de movilidad que pueda como guiar a estas personas. O tampoco incluso podemos ver a nadie que esté haciendo cumplir el código de policía. Quiero que a ver si se alcanza a ver que están pasándose del semáforo en rojo. Allá indica que no deben pasarse y las personas que vienen en bicicleta se están pasando. Voy a tratar de mirar a ver si alguna persona aquí que se pasó en el semáforo en rojo. Vamos a preguntarle a la señora. Muy buenos días, ¿cómo está? El semáforo estaba en rojo y se pasó, ¿por qué? Porque llevó afán. ¿Llevó afán? ¿Para dónde va? Para el trabajo. Ese afán le puede costar la vida, tiene que tener cuidado. Sí. ¿Y dónde trabaja? Allí al frente de la clínica en los clientes. ¿Todos los días en bicicleta? Sí, señor. ¿Cuánto se gasta? Veinte minutos. ¿Y no es riesgoso, digamos, que no lleve casco? No. ¿Ha tenido algún accidente? No, señor. Bueno, afortunadamente no ha tenido accidente. En este punto es donde paran las bicicletas, los usuarios de la bicicleta. Buenos días. Buenos días. El casco. Me olvidó hoy. Hoy se le olvidó, pero lo tiene. Sí, claro. Mañana sí lo va a traer. Sí, claro, señor. Bueno, muchas gracias. Este es el panorama, Juan Diego, Catalina, que ustedes pueden observar aquí en este sector. Incluso nosotros tenemos que tener cuidado porque podríamos ser atropellados. Buenas, ¿cómo está? Siga, señor. Les dejo aquí las imágenes para que ustedes puedan observar lo que sucede mientras que yo me acomodo por este lado para no resultar víctima también de un accidente. Desde el sur de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Gracias.